Son muchos factores siempre porque es una decisión difícil y al acabar la temporada yo no tenía oferta del obrador y por eso tenía que pensar de otras cosas también y esperando unas semanas hasta que venía la oferta de aquí y mirando otras opciones pero por fin quería quedar en ACB y por eso Obradoro fue mi número uno como los dos años pasados. Es que no me gusta tanto como jugar de tres pero es normal que no es no es mi posición natural pero pero en unos momentos y si es necesario creo que es posible porque por mi rapidez puedo puedo ganar unas unas ventajas y crear de penetraciones pero también es es una desventaja contra contra los cuatro grandes de otro otro equipo. Pues es difícil porque los los nombres más conocidos normalmente normalmente no son por ejemplo en el europeo que es también un jugador que juega en ACB me costaba mucho defender a Thomas Kelati que es un jugador en ataque muy complejo y es difícil ver una cosa que tienes que parar pero siempre con las estrellas como Navarro y Orudi siempre siempre me encanta jugar contra ellos y defender a ellos especialmente si muchas veces porque porque es normal si quieres dar 100% y defender especialmente como conocemos este año que queremos correr mucho contra ataque y después tienes que defender a toda la pista y muy muy activo muy agresivo es difícil llevar más de cinco o seis minutos a veces si no hay si no hay tiempos muertos y esta cosa cinco o seis minutos y creo que esta temporada yo he perdido cambio dos o tres veces por supuesto no sé los que los que perdimos porque siempre es es muy diferente puedes puedes jugar yo he jugado en unos partidos 45 minutos con compartido de dos prórrogas que me acuerdo y pero ganamos al final y te parece que puedes jugar unos 50 minutos más pero hay unos partidos que que pierdes de unos puntos y sólo juegas 10 15 minutos esto es tan cansado que te parece que no no podrías entrenar en dos semanas aquí por supuesto que no hay no hay otra respuesta posible porque este pabellón se pone loco en ocasiones no tan grandes como como si ganas si ganas un partido y creo que si es aquí y una un partido de de playoff supongo que primera ronda no pensamos de final ya y contra quien me da igual pero pero sí que sí que perdimos de de madrid a nuestro único playoff aquí pues pues contra madrid ganar en playoff sí sí es que me da mucha pena que nunca podría ver a jugar en persona atrás en petrovich que es que es en jugar el jugador que conozco por unos vídeos y libros que creído sobre sobre él y me parece una persona muy interesante y un jugador con mucha pasión cada minuto que jugaba y esto me encanta y un jugador muy parecido que que estos últimos años con con las lesiones que tienes es un poco más difícil pero pero es es un tío español es rafael nadal que cuando él tenía ya 18 19 años estaba ganando ganando todo todo en tenis que que podría y lo mismo como dracen con mucha pasión ahora ahora es actual para para los españoles que hace mucho que yo lo yo lo he leído en inglés y es es la autobiografía de andrea y gessi open y tengo una historia corta sobre el libro que un día viene mucho al entreno yo estoy estirando y me dice sabes que yo no podría no podría dormir la noche pasada y por tu culpa y eso porque porque me me dijiste que tengo que leer este libro y no podría parar y tenía que leerlo completo y esto es que hace el libro es mi número uno es que hay muchos no a mí mujer ya a mí y ahora a mí a mi hija nos gusta ir a los parques y nos gusta este no sé si tiene nombre y está cerca acerca de corte inglés y fue muy cerca de nuestra casa y venimos ahí ahí todos los días y si es algo especial un sitio con nombre fuimos a ponte macera que nos encanta estar ahí quedar quedan un atro creo que yo podría jugar jugar a voleibol porque en república checa después nuestros entrenos de mi equipo de baloncesto entrenaba un equipo de voleibol y cuando me dejan hacer un no sé cómo se llama una jugada de voleibol y el entrenador suyo me decía que si quiero puedo jugar con ellos también pero creo que es difícil dos los deportes profesionales en un rato pero creo que voleibol creo que yo voy a estar un buen tipo de jugador de voleibol bien pues que es que es la la cosa que te gusta más sobre sobre nuestro nuestro delegado frangrela